El universo siempre ha llamado la atención del hombre. Por eso es que ha dedicado mucho tiempo a la investigación de las estrellas, los planetas y en general todo el universo. Hoy en Datos Curiosos vamos a platicar acerca de las misiones espaciales y también de la Agencia de Investigación del Espacio, que es la NASA. Vamos a verla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por ejemplo Gracias. 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 Gracias.